Soy Olay, posiblemente no me conoces, estoy a punto de nacer en la línea de producción de la fábrica FAW. En este momento, cada una de mis células se llena de emoción y alegría. Las piezas somáticas ya no pueden esperar más para formar mi cuerpo. Cuando termine la línea que ven mis ojos, me verás completo, con todo el cuerpo lleno de entusiasmo y vitalidad, e ilimitadas esperanzas del futuro que me espera. La clásica plataforma alemana es de donde provienen mis raíces. La estructura de la carrocería me dota fuertes huesos y músculos. Y la plataforma con barras longitudinales enlazadas es mi columna vertebral. El chasis me deja cada órgano estrechamente vinculado. 219 robots de diferentes tamaños me tratan con cariño y me soldan las planchas de acero de diferentes espesores en mi sólido esqueleto. El riguroso proceso me forja un cuerpo fuerte, que me deja sin miedo al futuro y preparado para enfrentar cualquier reto en cualquier momento. Me permite afrontar con seguridad el examen periódico electivo de tres etapas, donde me realizan una precisa comprobación al 0.01 milímetros al más mínimo error, se detendrá y se reará. Pero yo sé que junto con las estrictas pruebas que me realizan durante todo el proceso, se asegura la excelencia de todos mis hermanos, con lo que lograremos una calidad mantenida en el tiempo. Mis ropas de colores son los talleres de pintura, que logran un nivel de automatización de más de un 90%. En los complejos procesos de producción, ya no recuerdo cuántos pasos he experimentado. Solo recuerdo que después de cada procedimiento, siempre hay personas que me cuidan y tratan con cariño, me limpian y me embellecen. Logro darme cuenta que gracias a todos los cuidados y tratamientos que me realizan, mi carrocería se mantendrá siempre brillante como nuevo. Finalmente, luego de muchas etapas, he aprobado las pruebas, por lo que puedo entrar a la fábrica de montaje final. Yo sé que aquí estoy un paso más cerca de mi sueño de correr. En este momento, obtengo mi identificación, un hombre que me acompañará toda la vida. Ser un orgulloso representante de esta marca tan apasionada y con tanta historia. Llega el momento donde recibo mi eficiente corazón, moderno, ligero y confiable. En conjunto con la nueva generación de transmisiones AISIN, puedo correr libremente y sin obstáculos en el camino. Ahora toca la parte donde consigo fuertes brazos y piernas. Además de las llantas de cinco rayos que serán mis zapatos para correr por todo el mundo, obviamente, hay que usar gafas contra el viento. Las gafas que recibo en la línea de montaje de parabrisas son adheridas de manera automática, con lo que resultan impenetrables y muy firmes. Para esta etapa del proceso, el sistema es nervioso. Ya se extiende por todos los rincones de mi cuerpo. Puedo ajustar en cualquier momento mi desempeño. Como yo quiera, tengo el control en mis manos. En este momento me doy cuenta que estoy a poca distancia y cada vez más cerca del cielo. El sueño de ver la luz del sol se cumplirá muy pronto. La propuesta de diseño de mi interior sigue un estilo de relieves. El panel de instrumentos en forma de armadura crea una combinación de colores fríos con el resto del interior. Los asientos envolventes me impulsan a enfrentar la pista. El trato de los detalles permite diferenciarme de lo acostumbrado, entregar un sentimiento totalmente nuevo y confortable. Para invitar a tomar el volante y conducir. Las puertas instaladas integralmente son uno de mis orgullos, gracias a los estándares de calidad C con los que me exijo. El uso a gran escala de 54% de acero resistente pone mi cuerpo firme con los blindajes. Me divierto durante esta larga prueba bajo la lluvia. El objetivo es poder soportar tempestades más fuertes en los futuros viajes. Luego de la última prueba dinámica, puedo sentirme verdaderamente desarrollado. Les agradezco a los inspectores de calidad que revisan y controlan estrictamente cada procedimiento. Es gracias a ustedes que comprueban mi calidad constantemente, que se puede garantizar que todos nosotros tendremos un futuro sano y vigoroso. Le agradezco a mi grupo de diseñadores. Son ustedes los que me dotan de una silueta moderna y fluida. Demuestra perfectamente el estilo de diseño de mi figura, que concentra la pasión y la fuerza en uno solo. Les agradezco al personal de pruebas de choque. Son ustedes los que lograron demostrar la importancia que tiene para mí la vida con las diversas pruebas, en tres diferentes ángulos y por 72 veces. Todo esto demuestra los sólidos y resistentes que son mis músculos y huesos. Gracias por los test de durabilidad de más de un millón de kilómetros, de sistema de carga por 200.000 kilómetros de rodaje de 100.000 kilómetros y de deterioro para expulsión de aire residual. Una serie de pruebas que realicé a lo largo de China. Así logramos un ajuste de las funciones al mejor estado posible. Les agradezco a todos ustedes que han trabajado tan arduamente para mi nacimiento. Ahora correré sonriente, llevando sus esperanzas y recuerdos del pasado. Hoy comienzo el viaje de mi vida. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!